Ya tengo buen tiempo, que no me importa la opinión de la gente, ya tengo buen tiempo, ya llegué a un momento en mi vida y entre más años cumplas aprendes, mira, te preocupas por lo que hablan de ti, te preocupas por lo que dicen de ti, y Jesucristo no le agradó a todos, Jesucristo no le agradó a todos, hasta lo crucificamos, y andas preocupada porque andan hablando de ti, andan chichi porque andan hablando y que no me quiere, es que dijo que yo y que era una piruja, que te valga madre hombre, que tu seguridad lo desmienta solo, la gente va a hablar de ti, hagas el bien, hagas el mal, no hagas nada, la gente que no tiene que hacer, la gente cuando tiene más frustraciones va a hablar de los demás, las parejas cuando se aburren mucho se pueden hablar de los demás, tú también lo haces, yo también lo he hecho, ya no lo hago, no me gusta hablar mal de la gente, la verdad no, porque tengo hijos, ya cuando uno tiene hijos debería pensar en eso, oye la muchita que ya que es que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!